El miércoles a las 10 de la mañana se va a discutir y votar el dictamen en el Pleno para lo que se necesita mayoría calificada que Morena y sus aliados aún no tienen, por lo que las negociaciones con la oposición se intensifican. La jornada de cabildeo involucró a funcionarios federales, gobernadores y hasta el embajador de México en España, Quirín Ordaz, quien tuiteó anoche al senador periodista Mario Zamora para pedirle que apoye la iniciativa. Pero previo a la votación, el senador del PAN, el yucateco Raúl Paz Alonso, se sumó a las filas de Morena, donde será coordinador de enlace con el sector empresarial y promoverá los logros del presidente López Obrador, así lo anunció el dirigente morenista Mario Delgado. Lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Esto es que nos ayude a escuchar a los empresarios, a recoger sus inquietudes, pero también a que les informes lo que ha hecho nuestro presidente con la economía. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Y la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos no tiene precio. Así que qué bueno, Raúl, que te sumes a este movimiento, a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Bienvenido. En sus redes sociales, el senador Paz Alonso explicó su decisión, la llamó la más difícil de su vida laboral y política. En la vida hay que tomar decisiones y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Pero soy un fiel creyente de que para que México avance necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha virado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran tesoro. Bueno, eso dijo ayer, días atrás había subido un video en donde criticaba justamente esta iniciativa de militarización y ayer rápidamente borró ese contenido de las redes sociales. ¿Qué habrá hecho cambiar de opinión al yucateco Raúl Paz Alonso? Lo vaya usted a saber, pero el volantazo es evidente en este caso. Legisladores panistas criticaron la conducta de su ahora ex compañero de bancada y acusaron a Morena de comprar voluntades. Escuchemos lo que dijo la senadora Kenia López. Qué lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce, un poder corruptor que lastimosamente ejerce el gobierno de Morena ante la militarización de este país. Concluyase. El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, sostuvo que buscará conversar con el senador yucateco para que haya una explicación de su chapulineo a Morena. Además afirmó que esta baja no afecta a la votación en el Pleno. Voy a buscarlo en las próximas horas o mañana para poder platicar con él a ver qué fue lo que pasó. Yo supongo, porque no lo entendería de otra manera, que hay un ofrecimiento, Morena, una candidatura. Pues a qué, pues de senador no es. ¿Qué sigue de ahí para arriba? Pues saquen sus conclusiones. Ellos tienen 75 votos. Si este lo contabilizamos de aquel lado, que entiendo así, debería contabilizarse ya, pues entonces estamos hablando que tienen 76. En una votación de 128 senadores necesitan 86. Estaríamos todavía a 10 de distancia. No se ve de dónde pueda cambiar la votación. Horas antes de que Raúl Paz abandonara el PAN, el líder panista Marco Cortés pedía a los senadores priistas que no se vendieran o doblegaran ante las presiones. Yo les pido a todos los senadores, particularmente a los del PRI, mucho valor y mucha congruencia. El gobierno federal está presionando, está cooptando. Salgan a denunciar. Hoy México necesita perder el miedo. Iniciando por los legisladores. Marco Cortés reiteró que ya le perdió la confianza al dirigente priista Alejandro Moreno y es que dijo que quien traiciona una vez, traicionará siempre. Aclaró que podría mantenerse la alianza, pero solo con priistas honestos. En respuesta, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, hizo un llamado al jefe nacional panista a no anticipar un rompimiento con Moreno. Responsabilizó a Marco Cortés de una eventual ruptura legislativa y electoral. Yo le pediría a Marco Cortés que guardara prudencia, que tuviera mesura y que pensara en la alianza. El PRI está por la coalición. Aunque quede muy claro, si la coalición se rompe es por las actitudes personales de Marco Cortés.